posible del técnico chileno y en este caso pues como se ha convertido en una moda en el Betis esto del estilo, de a qué estilo preferimos jugar, pues queremos contar con nuestro analista de cabecera Jesús Botelló, buenas noches. Muy buenas noches Nacho. Porque, a ver, yo aquí tengo una duda, vamos a empezar por ahí. Sé que es difícil tipificar un entrenador porque entre otras cosas yo no estoy muy de acuerdo en eso. Setién es Setién, pero en el mundo del fútbol el resto de entrenadores les puede gustar más una cosa u otra pero suelen amoldarse a las circunstancias de las plantillas y de los partidos. Pero viene Pellegrini, muchos apuntan a ideas continuistas pero uno repasa sus equipos en Europa y especialmente en España que creo que es donde hay que centrarse y yo recuerdo ese Villarreal por ejemplo con Gonzalo Rodríguez atrás, recuerdo ese Málaga con esa pareja de centrales de Michelis, Wellington y Tulalán por delante. Es decir, que a este hombre le gustará el fútbol bonito pero equilibrado, un botello. No sé, a ver qué nos puedes ir contando. Bueno, pues sobre todo en primer lugar la suerte que tenemos es que es un entrenador contrastado en Europa que ha dejado una huella yo creo que bastante profunda en España. Y partiendo de ahí sí se puede establecer un análisis de su estilo de juego. Y Nacho yo lo resumiría en algo tan sencillo como mentalidad ganadora. Es algo que en todos los equipos en los que ha estado ha inculcado siempre. Y una mentalidad ganadora llevaba a fuego semana tras semana. Él mismo explica a la hora de descifrar la forma de trabajo suya como durante la semana dedica casi un 90-95% del tiempo de su trabajo a fortalecer lo que el propio equipo tiene para luego intentar conocer algo del rival pero que no le condiciona absolutamente para nada. Es decir, el estilo de mentalidad ganadora para ir a ganar desde el minuto uno. Bueno, yo creo que no habría que entrar en posesión. Sí, posesión no. Su manera de jugar es desde el 1-4-4-2 pero la táctica es solo un instrumento. Lo más importante para él es la técnica. Así que vamos a ver un Betis reconocible desde el minuto uno y sobre todo muy versátil a lo largo de los partidos. Que es lo importante, ¿no? Va adaptando un poco el equipo a las circunstancias del partido y entiendo que también al escenario del mismo. Sí, sobre todo él se centra en el propio equipo y en segundo lugar en el rival. En definitiva, al final, sobre todo lo que se intenta con su manera de trabajar es que el jugador confíe al 200% en su manera de ver el fútbol. Y eso es muy importante, Nacho. Al final estamos en un deporte de élite donde el liderazgo del entrenador debe quedar desde el minuto uno muy diáfano para que el futbolista confíe en esa manera de jugar. Por lo tanto, desde la mentalidad ganadora se va construyendo sobre todo ya el estilo, la filosofía, le podemos llamar como queramos, ¿no? Pero a mí personalmente desde el análisis me parece muy interesante que él prioriza la técnica. Es decir, le da el sitio al jugador. Para que nos entiendan los oyentes y los telespectadores, ¿le da igual el sistema de juego? Él lo que quiere es que una vez que empieza a robar el balón el jugador se sienta cómodo. Es cierto que hay unos patrones tácticos que se repiten como un doble pivote muy fuerte, un doble pivote aguerrido, un doble pivote en el cual uno de los dos suele coger metros hacia adelante, pero luego laterales de muy largo recorrido, dos delanteros es su prioridad, tanto en Villarreal como en Inglaterra y en Málaga, jugar con dos delanteros para presionar en campo rival. Y luego, algo muy interesante, teniendo en cuenta la plantilla actual del Betis, que suele jugar con dos interiores por delante de los laterales, uno a pierna natural, por ejemplo Joaquín ayer, y otro a pierna cambiada. Un interior que se mete hacia adentro, como hacía Nasri en Inglaterra, o por ejemplo, como ha hecho Canales algunas veces en el Betis. Bueno, como hacía Riquelme, ¿no?, en el Villarreal, por poner más ejemplos, o Cazorla incluso en aquel Málaga, bueno, con jugadores. Es verdad, le hemos estado escuchando incluso aquí en el programa Hoy Botello, y él dice que para él la táctica es a nivel defensivo, que eso sí hay que trabajarlo, pero que luego a nivel ofensivo él cree en el talento del futbolista, más que en establecer unos patrones de juego. Que los patrones sí a nivel defensivo tiene que haberlos, pero que a nivel ofensivo es el talento. Sí, es lo que comentábamos antes, ¿no? La técnica, al final la técnica individual es la del jugador que pone sobre el terreno del juego, y ese trabajo, no quiero que se entienda como que no se trabaja durante la semana, todo lo contrario. Es muy complicado mantener una mentalidad de entrenamiento agresiva con esa temporalidad con la que lo ha hecho, porque eso es otro tema, ¿no? El tiempo que ha permanecido en distintos equipos, es un señor al que le encanta ese tipo de proyectos, pero el trabajo defensivo desde los automatismos propios, eso va a estar absolutamente en el día a día. Y luego en los metros finales Nacho es un entrenador muy inteligente, y sabe que encorsetar el talento es prácticamente tirarse un tiro en el pie, ¿no? Y él disfruta y hace disfrutar a sus futbolistas de esa libertad en labores ofensivas, pero hay que estar muy atento a la presión, esa presión que hace con todo el equipo, bloque alto, eso es un trabajo de estudio, es un trabajo milimétrico, tienes que meter en la cabeza de los futbolistas creativos la importancia de ese trabajo solidario a la hora de presionar, de ser agresivo en campo rival, y eso es un liderazgo que el míster Pellegrini va a inculcar desde el minuto uno. Es decir, que cumple el patrón que dijo el presidente Ángel Aro en su última comparecencia, gen ganador y equipos intensos. ¿Se cumplen estos dos factores? Sí, yo personalmente me parece que es un entrenador que ya en su etapa en Latinoamérica consiguió éxitos en clubes importantes, que luego en Europa lo ha seguido demostrando, ha estado en clubes punteros a nivel internacional, y me parece que va a venir al Betis con esas ganas de volver a poner sobre la mesa un fútbol que maravilló a Europa, en equipos llamados a tener un papel en principio menor, como Málaga o Villarreal, pero que acabó teniendo un sello que le abrió las puertas del Real Madrid. Me parece que se reúnen esas características, Nacho, y sobre todo para la plantilla del Real Betis Balompié, que al final desde una secretaria técnica se intenta poner en balanza los dos conceptos, plantilla y técnico. Me parece que va a ser una simbiosis, ojalá que dé los frutos desde el minuto uno. Y para terminar, Botello, porque has nombrado en este ratito de charla una palabra que a mí me parece fundamental, la palabra liderazgo. Yo invito de verdad a los béticos a que entren en YouTube y vean vídeos de Pellegrini, vídeos de cómo explica, de cómo habla, de cómo se dirige, y de cómo él considera que el entrenador es el líder del vestuario, Botello. Y esto, después de lo que hemos vivido especialmente esta temporada, parece que es fundamental y que también se buscaba algo así. Sinceramente, Nacho, es que es la palabra que puede describir al míster, a Pellegrini, el líder. Y no es un liderazgo solo desde los conocimientos futbolísticos que los tiene, y eso al final para una plantilla es muy importante, sino es un liderazgo ganado a pulso por una trayectoria futbolística, también muy importante, y por último, un liderazgo que se ejerce donde hay que hacerlo, que es en el campo, es un entrenador que sabe plantear los partidos, que sabe leer el encuentro, que la meritocracia la tiene siempre por bandera. En definitiva, es un entrenador muy completo, y desde ese liderazgo, que al final estamos hablando de deportes de élite, donde las carencias, si se tienen, pues fluyen desde el comienzo, me parece que tenemos un entrenador contrastado, versátil, y sobre todo, muy conocedor del juego, Nacho. Creo que en el mercado actual, contar con Pellegrini, es empezar con muy buen pie este próximo proyecto. Bueno, pues, ilusionados, que es lo que nos hacía falta después de esta temporada, pues de malos resultados, en la realidad. Gracias, Botello, un abrazo fuerte. A usted siempre. El sábado volveremos a contar también con Botello en ese Atlético de Madrid.